¡Familia, venga la alegría! Sí, estoy con un campeón. Cinco años y un campeón. ¿A poco no, Mateo? ¿Cómo estás? Bien. ¿Contento? Muy contento. ¿Te gusta lo que haces todo lo que haces? Sí. Cuéntame un poquito, ¿qué es lo que haces? Hay veces que me bajo al río y me caigo y me mojo porque me encanta el agua, soy como un pececito. Pero no olvidas tus responsabilidades. No, como es en la escuela. Ok. ¿Cómo es levantar las cosas cuando uno juega? Sí. ¿Cómo es levantar el cuarto? Sí. ¿Y lo haces? A veces. ¿Tu juego favorito? Mi juego favorito, correr, caerme en el lodo, estar en el agua y jugar con los coches. Si tuvieras que pedirle algo a papá y mamá, así como esos permisos que nunca te dan, el que siempre te niegan, ¿cuál le pedirías? Tigre. ¿Cómo? ¿Quieres un tigre? Sí. No, pues ese mejor no. No, no, otro. Mejor piénsale en otro. No, 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 no es tan complicado. León. Vamos para arriba en lugar de para abajo. Uno que no muerda tanto. Esto es el alma de Mateo. Esto es un niño de cinco años que todos los días se levanta a divertirse y a vivir lo que es. Pero yo quiero invitar a Angie y a Pepe, sus papás. Mateo no puede dejar de ser niño antes que un corredor de auto. Sí, por supuesto, es su día a día lo que tuviste hoy. No es fácil ser papá de Mateo. No, nada fácil. Aparte tiene muchísima energía y demanda mucha atención. Hay un primer paso. Se logró hace menos de una semana un gran paso en Inglaterra, de ese caminito con el que sueña Mateo. El año pasado se ganó el campeonato y se cumplió. Viene el proceso de Europa, viene esta invitación, decidimos ir a correr a Inglaterra, donde sabíamos que es la cuna del automovilismo y en el nivel donde está Mateo es el nivel más alto a nivel mundial. Era ir a cumplirlo de la mejor forma representando a nuestro país y nos lo regaló. Lo más importante, uno, es no perder su niñez, dos, es no perder que son una familia y tres, que hay una meta clara que él quiere en este momento. No sabemos, como tú dices, si él la quiera cambiar algún día. Lo que sí lo digo abiertamente, por supuesto que siempre voy a tratar de que haya deporte en su vida. ¿Orgullosos de su hijo? Muy orgullosos. Muy, muy orgulloso. Podría no estar corriendo, podría no estar ganando y yo voy a seguir siendo muy orgulloso porque estando muy orgulloso porque en la escuela es muy bueno, es muy obediente, hay mucha disciplina en su vida y disfruta mucho lo que hace. Felicidades, Mateo, por ese campeonato. Felicidades, papás. Gracias. Por eso, Angie, Pepe, gracias por la confianza, pero sobre todo, por poner ese ejemplo, como tú bien dices, hay que apoyar los sueños de nuestros hijos. Eso es lo más valioso hasta donde ellos quieran llegar. Así es. Así es. Gracias a los tres. Gracias de corazón. Regresamos al Fórez, Venga la Alegría. Con ustedes el primer lugar, Mateo García. ¡Bravo! ¡En karting! Sube al podio para poder recibir su premio que le tenemos en este día. Mateo, extracción rápida. Vamos. ¡Pum! ¡Eso! Y sube directo al podio donde le entregaremos su premio por ser el mejor. ¿Verdad? Ahí está, ahí está. Ahí estamos. ¡Aplausos, grupo, por favor! ¡Y le damos a su pepa! Y así celebramos. Hacemos una simulación de celebración de todo lo que está logrando. Tu papá Pepe está con nosotros. Gracias, Pepe. Gracias, Mateo, por estar aquí en Venga la Alegría y que nos platiques de todo lo que estás logrando. Es súper chiquito, Pepe. ¿Te sostengo esto? Ahí está. Muchas gracias. Tu casco para que te podamos ver el rostro de un gran campeón. ¿Qué se siente ver aquí a tu hijo realizándose? Bueno, pues, de verdad, primero les agradezco a todo el equipo de Venga la Alegría a la invitación. Pues es un orgullo enorme estar aquí. Yo siempre lo he dicho, mi niño podría no estar ganando carreras, pero es un niño, es un niño, bueno, le echa ganas a la escuela, le echa ganas a todo y estamos muy, muy orgullosos de él. Perdóname, pero lo trae en la sangre. ¿Tú corriste durante cuántos años? ¿29 años? 29 años hasta que me hice viejito y hace tres años ya me retiré y, bueno, ahora he dedicado a él. Oye, Mateo, tienes cinco años de edad. Mira, te estás viendo en la tele. Aquí está tu automóvil, me decías, bueno, tu coche, ¿a qué velocidad vas? 100. 100 kilómetros por hora. ¿Y no te da miedo? No. ¿Cómo le hiciste para no tener miedo? Por la primera vez me invitaron y, pues, ahí vi cómo lo hacía. ¿Ok? Mi papá me dijo, despacio, le hice despacio y le aceleré a la segunda vuelta. Oye, pero antes te decía, despacio, seguramente te decía, acelera, Mateo, acelera. ¿O qué te dice tu papá? ¿Sí? Sí, que aceleres. Oye, Mateo, tenemos que reconocer, es campeón, es el más joven en correr en Latinoamérica. Sí. ¿Y campeón en Europa? Sí, ya sé, el domingo pasado tuvimos la oportunidad de ganar la primer carrera del Super One si es en Reino Unido. Dime, dime qué dice tu mamá porque como mamá siempre decimos, ay, Diosito, por favor, bendíselo. Y en Burbuja Azul. ¿Qué te dice tu mamá antes de cada carrera? Que estoy loco en los rebases. Ah, ¿sí? Porque me aviento donde veo el espacio. Ah, y tú, ah, y te dice tu mamá, cuidado con eso. Sí. Oye, ¿y qué sentiste de ganar y ser campeón? Muy padre. ¿Sí? O sea, ¿lo podías creer o no dijiste, ay, fui campeón? O ya decías, voy a ser campeón. ¿Cómo fue esa carrera? Muy... En la arrancada arranqué segundo, me fui a sexto. ¿Y luego? Me fui a segundo, me fui a primero, me aviento que iba en segundo, me voy a segundo y lo trompe el primero. Oye, ¿te das cuenta que tú ganaste y también ganó el Chico Pérez? O sea, puro campeón tenemos en México en la velocidad. ¿Hasta dónde quieres llegar? Hasta la Fórmula 1 ser campeón. Eso, y así va a ser, Mateo. A ver, Mateo, pero no, entonces tenemos que verlo, tenemos que visualizarlo y con usted es el campeón de la Fórmula 1 del 2020. ¿Quién sabe cuánto? Mateo García. ¿Qué les quieres decir a todos tus seguidores? Que me sigan. Que te sigan. Muy bien, muy bien. Que te sigan porque él siempre va a ir adelante, Mateo. Así es. Mateo, eres un ejemplo para todos los niños, sobre todo, es un ejemplo de que como papás tenemos que seguir los sueños de nuestros hijos y apoyarlos, Pepe. Sí, y bueno, evidentemente nunca sabes qué tan bien o qué tan mal lo haces. Lo que sí está puesto todo nuestro amor y toda nuestra alma en intentarlo, hacer lo mejor posible y mientras él quiera, mientras lo veamos sonriendo, va a ser esto. Y si un día dice quiero tu deporte, mientras sea un deporte, ahí va a estar. Toma tu copa, levántala y di unas últimas palabras a las cámaras, lo que tú quieras decir. di algo, di algo, di algo, Mateo. Mateo, campeón, hay que seguirle la pista a este niño que va a seguir triunfando, síganlo a través de las redes sociales, Mateo Driver, arroba, arroba, ay, perdóname, perdóname, campeón, arroba Mateo Driver. Gracias, José Alberto. A ustedes, mil, mil gracias por su tiempo y aquí estamos felices de visitarnos. Gracias, Mateo, aplauso, grupo. ¡Bravo!